Prendes la Play 2 o tu Xbox clásico, decides jugar el nuevo videojuego de Marvel y lo primero que ves es cómo mandan al cielo a tus superhéroes favoritos, héroes de la magnitud como Punisher, Hulk y el mismísimo Capitán América. Así es, estabas jugando Marvel Nemesis. Es un videojuego de lucha, que salió para las consolas PlayStation 2, Xbox, Gamecube, Nintendo DS y PSP. La calidad sí cambiaba dependiendo en qué consola se jugaba, y algo muy interesante es que podías encontrar diferentes personajes dependiendo en la consola en que se estuviera jugando. Por ejemplo, en el PSP podías encontrar al Capitán América, que aunque murió en la historia, podías jugar con él. Contaba con dos modos de juego, el modo historia y el modo versus, lo cual lo hacía bastante cool, pues podías jugar tú solito la historia o si invitabas a tus panas a tu casa, podías jugar contra ellos utilizando todos los personajes. Fue el primer y el único producto de una sociedad formada en 2004 entre Marvel y Electronic Arts. Historia El problema comienza cuando una raza de alienígenas, Gregorianos, invade la ciudad de Nueva York. Muchos héroes han tratado de evitar la invasión, pero han sido derrotados en el proceso. Solo unos pocos han formado un equipo de superhéroes que tratan de devolver la paz a la ciudad de Nueva York. Estos héroes son The Thing, Wolverine, Electra, Spider-Man, Tormenta, Daredevil, Antorcha Humana, Iron Man, Venom y Magneto. Ellos se enfrentarán a una raza nueva de superdotados que han sido reclutados por los alienígenas, los llamados Imperfectos, que son Niles Van, Paragon, The Wing, Solara, Brigad, Folsom, Hazmat y Johnny Om. Si no te suenan estos personajes es porque fueron creados para este videojuego. Aunque también salió el cómic a la par del videojuego. Si ya de por sí los personajes tenían un aspecto crudo y realista, aparte le podías poner un diseño de su versión malvada. Todo esto gracias a que el villano principal, que para nada está inspirado en Lex Luthor, creó un dispositivo que afectaba a nuestros héroes y los controlaba, que hacía al personaje un completo villano. Algo que también se agradece bastante es que justo a la hora de pelear, cada personaje tenía una entrada épica. Y de igual manera, si lo usabas en su versión infectada, este cambiaba. Tienes que estar bromeando. Esto será muy sencillo. Y no solo tenían la entrada, pues también contaban con sus propios fatalities, que a decir verdad eran bastante fuertes y crudos para hacer un juego de Marvel. Era muy atractivo, pues rematabas dependiendo de los poderes que tenía tu personaje, combinado con el ambiente oscuro de los escenarios donde se desarrollaban los combates. Ya que podías pelear en un puente en la noche, hasta en un callejón oscuro. Segundo, jugabilidad. Si bien el modo historia, en la opinión de muchos, era algo repetitivo, debido a que toda la historia era pelear con personajes por un largo tiempo hasta llegar con el jefe final, vencerlo, y de esa manera ibas avanzando con un personaje diferente. Sin embargo, el modo versus era exquisito, ya que era muy fácil de jugar y entender. Al momento de pelear en cualquier modo que lo estuvieras jugando, podías hacer diferentes combos. Y conforme te fueran saliendo, activabas por breves momentos un potenciador que hacía tus golpes más fuertes y de esta manera podías derrotar más rápido a tus rivales. Toda la pantalla se ponía como de un color oscuro y arribita te aparecía Rage. Algo positivo es que dependiendo el personaje que seleccionabas, podías interactuar con el escenario. Por así decir, si usabas a la mole, podrías cargar los autos y los postes para atacar a tus enemigos. O si usabas a Magneto, podías moverlos usando su poder mutante. O Spider-Man, que podía hacer uso de sus telarañas para cargar estos artefactos. Además, en cuanto pasaba la pelea, el escenario podría sufrir daños, dándole ese toque realista que a muchos nos gustó y fueron estos pequeños aspectos que lo hacían un juego diferente. Además, en este modo podías ganar de la forma clásica, ya sea golpeando a tu rival hasta derribarlo, o de una manera muy ingeniosa, pues podías agarrarlo y aventarlo. Y así, llevarte la victoria. Personalmente, este juego lo aprecio mucho, pues marcó mucho mi infancia. Además, se atrevió a hacer cosas muy adelantadas para su época. Incluso hasta en estos tiempos, Marvel no ha hecho algo similar. Vaya, hasta el soundtrack era muy bueno. Y también no podemos olvidar darles el mérito de que incluyeron personajes que no estábamos muy acostumbrados a verlos en videojuegos, como mi querido Daredevil, Magneto o La Antorcha Humana. A pesar de que tiene muchos detalles, Marvel Nemesis es un gran juego y es un enorme golpe de nostalgia para aquellos que pudimos disfrutar. Si te ha gustado este video, ya sabes que soy el Tío Sarabia. Te puedes suscribir, seguirme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Coméntame, ¿tú llegaste a jugar esta entrega? Gracias. 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 Gracias.